La fiesta del viernes en la casa de los famosos trajo consecuencias bastante graves, los participantes iniciaron un arrebato en el cuarto del infierno iniciado por Isabela Santiago, terminaron mezclados Camilo, Melfi, Karen Sevillano y la principal Isabela Santiago. Isabela salió expulsada, Karen por su parte perdió la inmunidad y se fue directamente a la placa, cosa que a muchos de sus seguidores le parece muy injusto porque dicen que Karen incluso estaba durmiendo y tratando de calmar a Isabela y si reaccionó de una manera fuerte contra Melfi era porque ya estaban sobrepasando los límites, que no les parece justo que le hayan puesto en la placa cuando ella tenía su inmunidad y además ella ya había estado durmiendo y Isabela fue la que ingresó a molestarlos a todos. Así que en redes sociales están haciendo una fuerte campaña para que por favor defiendan a Karen, aunque no apoyan y ni avalan tampoco de pronto ella la agresión que tuvo con Melfi, pero era un momento en el que nadie se sabe cómo puede reaccionar a tal punto de que la estaban molestando tanto que ella dijo me voy a enojar, me voy a enojar y no le hicieron caso al punto de que ella no aguantó más y esa fue la manera en la que reaccionó. Lo cierto es que varios internautas en redes sociales piden que también las expulsen por supuestamente esta agresión, mientras otros piden que por favor la saquen de la placa. Pero ya las decisiones están tomadas y lo único que pueden hacer las personas que apoyan a Karen Sevillano es ir a votar por ella a la página de Bits.